En Colombia arreglamos todo haciendo leyes, por eso les preguntan tantas cosas a los abogados. El abogado le dice, doctor, ¿qué hago? Que es que me llamaron un abogado que me iban a embargar todas las cosas de la casa. El abogado me dijo que me iban a embargar hasta la cama. El abogado le dice a la señora, no señora, la cama no se puede embargar porque según la ley, los elementos de trabajo son inembargables. Y así... Es conocido como la lengua más rápida de este país, tiene una agilidad para hablar a la carrera, como decimos coloquialmente. Solo podrán vivir en paz aquellos que cubran oportunamente sus compromisos todos los días. Esa frase la dijo un gota a gota, un cobrador. En la segunda mitad de la década de los 90 se ganó el Guinness Record por ser el cuentachistes más rápido del mundo. En una hora contó 427 chistes, que en promedio dieron 7.2 chistes por minuto. Ya los abuelos aquí no los quieren, los abuelos los tienen a un lado, pero eso es en Colombia, porque por ejemplo, en los países orientales uno va a Japón, va uno a Corea y a la China, y allá los abuelos son materia prima. Ellos para el Estado son una joya, aquí son una joyita. Ellos en el país... Con más de 30 años en Sábados Felices también es conocido como el padrino, pues ahora hace parte de los jurados que buscan y filtran nuevos talentos en el humor. Lo dieron por muerto en un accidente aéreo del que se salvó milagrosamente. Si quieres conocer toda la historia de vida de Heriberto Sandoval, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Nunca tendría una tortuga como mascota, porque esos animales solo duran 300 años y me dolería mucho verlo morir. Esa frase la dijo doña Amparo Grisales. Y tiene razón. Técnico en locución y producción de radio y televisión del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Tecnólogo en publicidad y comercialización de la Universidad Central. Profesional en Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia. Especializado en Derecho Público. Y con una maestría en estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario. Heriberto Sandoval está más preparado que un yogur, pero a pesar de todo este estudio, está dedicado al humor. En el médico, doctor, tengo un hueso afuera, dice el médico, hágalo seguir. La novia le dice al novio, mi amor, eres el primer hombre con quien duermo, dice de verdad. Dice, sí, porque los demás no me han dejado dormir. Una señora se quería cambiar de nombre, se llamaba Adela y se puso a darlo. En el restaurante, oígame, cero, este cerdo está salado, tan salado estaba que lo mataron. En la droguería le pedí un analgésico, me dio un anticonceptivo. De todas formas, le va a evitar dolores de cabeza. Nació en San Andrés, Santander. Es de santandereanos hablar rápido. Por eso a este importante hombre se le conoce como la lengua más rápida de Colombia. Tiene una habilidad para hablar rápido increíble. Por eso, para sacarle el jugo a su habilidad, fue que participó en los Guinness Records en el año 1996. Donde se ganó el título al cuentachistes más rápido del mundo. Graciosamente, hoy día podría superarse el mismo en la misma categoría. Porque luego de tantos años de experiencia, ha logrado contar 13 chistes en 60 segundos. Este título se lo quitó a un español que tenía dos Guinness. Uno por ser el que había durado más horas seguidas contando chistes. Y el otro por decir más chistes en una hora. Ambos títulos se los quitó un colombiano. Heriberto Sandoval le quitó el de más chistes en una hora. Y el de más horas contando chistes, se lo arrebató Peter Albeiro. Heriberto se preparó durante tres meses para poder vencer el récord. Se aprendió mil chistes de memoria. Los organizó de tal modo que al contarlos tuvieran consecuencia. Y cuando se llegó el día, todos quedaron asombrados por su agilidad. Soldado, hice la bandera. Uy, le que bonita me se miente. En el batallón, soldado, ¿por qué le dicen a este teniente talonario? ¿Por qué anda con unas boletas? En el peaje, señor, voy bien para Armenia. Va un poquito despelucado. A un cheguito le dijeron, ¿usted qué hacía antes de ser chego? Dice, yo criaba cuervos. En el paraíso, Eva, ¿tú me amas? Adán, ¿acaso tengo otra opción? En el colegio. Aparte de tener estos títulos de locutor y productor de radio y televisión, tecnólogo en publicidad, abogado, especialista en derecho público y magíster en estudios políticos e internacionales, Heriberto también es capacitador y conferencista en temas de liderazgo y superación. Desde hace más de 30 años está vinculado al programa Sábados Felices, inicialmente como concursante, luego como actor y libretista y actualmente se desempeña como director creativo del programa. Es uno de los más antiguos en el programa televisivo de Caracol Televisión, además de los más queridos y apetecidos por el público. Ya lo dijo el gato, hoy es el día del transportador. Vamos a rendir un homenaje al transportador. Un aplauso para el transportador. Heriberto Sandoval ha pasado por varios escenarios durante toda su carrera artística, radio, televisión y teatro también, pues en estos lleva a cabo presentaciones que siempre prometen no dejar a nadie parar de reír. Su humor es fino, blanco, aunque hay uno que otro verde. Siempre se caracteriza por tener chistes buenos, cortos, concisos y entendibles, aunque también tiene rutinas a las que se les tiene que prestar más atención para comprenderlas, por ejemplo, las que da en empresas o charlas para estudiantes universitarios, con un contenido diferente. Es la única forma de que se produzcan los relevos. La experiencia no es sinónimo de contundencia, no siempre el más experto es el mejor. Ahí sí como dijo el ginecólogo, no siempre el que más conoce es el que más disfruta. Cuando me dijeron... Hizo parte del equipo de locutores de radio Zutatensa, la segunda emisora con más potencia en el mundo en su momento, pero aunque le apasiona la locución y todo lo que ha estudiado, nada le apasiona más que hacer reír las personas y por estar de gira en gira haciendo presentaciones, varias veces se ha ganado sustos y ha hecho pasar sustos a más de una persona, como a Chumillo, su compañero de sábados felices y amigo personal, quien se emborrachó, sumamente triste porque le dijeron que Heriberto se había matado en un accidente aéreo, y una vez se había tomado toda una botella de aguardiente, lo llamaron para decirle que todo había sido una equivocación. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Lo que pasó fue que Heriberto tenía que viajar desde la capital colombiana donde reside hace casi 40 años hacia Bucaramanga para una presentación, pero el vuelo que consiguió no era directo, sino que era hasta Yopal y de Yopal a Bucaramanga, cuando llega a Yopal le dicen que tiene que volver a registrarse, él se enoja y le alterca a la azafata y el por qué debía hacerlo, se toma 10 minutos haciendo el registro, en esos 10 minutos arrancó su avión y una profesora tomó su lugar, le dicen que ya salió el avión y que debe esperar al siguiente en una hora, pero su nombre había quedado registrado en la salida del vuelo inicial, lo cierto del caso es que el avión se cayó y todos los pasajeros, incluidos azafatas y pilotos fallecieron instantáneamente, se informó que Heriberto había fallecido, puesto que su nombre aparecía en los registros de pasajeros, pero gracias a Dios se salvó por la registrada en el aeropuerto de Yopal. Son muchas las anécdotas que Heriberto Sandoval tiene de su carrera, pero lo verdaderamente importante entre toda su historia de vida, es que ha dedicado su existir a hacer reír a las personas, algo más valioso que el oro. Pero hay algo muy importante con el tema de la soledad y es de pronto que algunos se refugian en la fama, porque entre más reconocimiento menos solos están, pero resulta que lo de la fama a veces es peligroso, porque los cogen los chismosos, les quitan el cuero, los dejan en la carne viva, por eso a las carnicerías también se les llama fama. Y tú qué opinas de él, déjanoslo saber en los comentarios.